El Ayuntamiento de San Luis Potosí, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Asociación de Atletismo del Estado de San Luis Potosí se unieron para llevar a cabo un proyecto para desarrollar y perfeccionar el atletismo de pista y campo en nuestro estado. El objetivo es desarrollar, promover, fomentar, investigar, organizar, perfeccionar y difundir el óptimo desarrollo del atletismo. Para lograr el éxito de tan ambicioso proyecto se trabajará a través de diferentes estrategias como es la creación de la Escuela de Desarrollo Atlético, EDA, dirigido a la población en general del municipio de San Luis Potosí y a la comunidad estudiantil de todos los campus de la UASLP, teniendo como sede la Unidad Deportiva Universitaria y diferentes unidades deportivas del municipal. Sus horarios serían en la UDU, lunes, martes y miércoles de 16.30 a 18.30 horas, en donde se buscará contar con personal técnico capacitado, pista atlética con zona de saltos y lanzamientos, material deportivo, espacio para material deportivo con espacio de oficina.